Buenas noches, Ichimoku Fibonacci para YouTube, Twitter, StockTwits.com, Rava y ya está Vamos a hacer un video muy, muy cortito donde vamos a tratar solamente un papel que es Vale Tengo Tenaris acá porque algún muchacho amigo me mandó un gráfico que está ahí en Facebook creo, no sé, en Twitter Tenaris le falta, no pudo entrar a la nube se rebotó ahí en la nube esto es Tenaris ADR le falta panza, le falta salir esta curva tiene que enfocar para arriba porque en cualquier momento se puede dar vuelta fíjense, acá también estaba como que sale y lo que entraron acá porque dijeron, vamos a ver esto acá tenemos una curva este sector de la curva está muy parecida a la de estos días y acá está, acá, miren, acá sale ya salió acá, ¿no? decimos, mirá, salió compra, compra acá que sale y te manda con 5.000 Tenaris a 44.64 ok, y te pasa esto 44.64, acá compró, eh y te pasa esto y estás en 20 dólares menos hay que esperar que se haga la curva para arriba eso es en cuanto a el ingreso o toma de posición también puede ser que tengas posición también puede ser que trabajes de otra manera y digas, bueno, yo entro acá porque acá detecto que está esta vela esta vela que es una fuerte señal de reversión de tendencia ¿eh? el hombre colgado entonces entro acá y bueno, sí entraste y te estás bien porque la pegaste 18.53 hizo 1, 2, 3, 4 veces hizo ese piso y ya está estamos en compresión diaria, ¿no? y la pegaste o sea, no vas la tenés desde el mínimo pero acá acá debes estar medio asustado ya porque, uy, me rompió la media de 30 y yo tenía 27 y ahora estoy bueno en cambio en cambio cuando entraste así no con el método Stan Weinstein bueno empecé a llevarla por acá y empecé a vender arriba y vender abajo comprar arriba vender arriba y comprar abajo o sea detectar estos puntos vender acá una parte recomprarla acá venderla acá recomprarla hoy no mañana si mañana me dibuja la velita verde para arriba bueno recompro y si me cae corto eso es Tenaris pero a Tenaris le falta así que yo recomendaría que el que quiere iniciar una posición en Tenaris tiene que pensar que esta va a ser la zona de ingreso de entrada 28.40 dice acá pero hay que esperar que salga hay que esperar que la curva de vuelta y que rompa este breakout y eso va a estar y que sea a partir de el máximo anterior del del punto más alto del máximo anterior y el máximo anterior va a ser este entonces el precio puede ser que haga esto venga por acá que se yo y acá acá se produce el breakout acá hay que entrar ok en este punto con mucho volumen o en todo este sector entre 27.10 y 27 27.72 con mucho volumen vemos vale un segundito vale este es el ADR de vale este es el ADR de vale estamos en una situación exactamente igual a la que acabamos de ver de Tenaris el chico perforó el precio todo indica que sale pero todavía no está para entrar vale el que esta no me gusta no esto no tiene nada acá esto habrá sido un estudio vale no está todavía madura para entrar y el punto de entrada de vale será este a ver claro estará por acá este es el punto de entrada de vale pero necesitamos que esto termine de y esto va a terminar acá esto va a ser así así que la entrada va a estar en este sector este va a ser la zona de entrada de compra de vale entre 5.90 y 6.60 de acá se va derechito a 9.10 o sea tenemos un 50% de recorrido y vale recién empieza vale recién empieza tenemos este recorrido de vale esto es de 6 6.50 a 9.20 vale nacional y perdón cortito lo va a hacer esto se va a ir en dos meses anoten y después me lo echan en cara que estoy buscando esto estoy buscando vale nacional vale todo vale nacional está igual quizás la panza está un poquito más desarrollada pero no mucho pero no mucho acá está la panza el breakout acá hay un pullback y va a volver a salir pero le falta panza así que puede estar todavía dando vueltas por acá un tiempito hasta que salga esta me parece que es la línea que nos va a mandar este es el primer breakout que hizo el papel no está mal no está no está mal pero me parece que le falta proyección de convexidad a esto pero digamos quien tomó posición acá no está mal lo que hizo hizo un retroceso un pullback a este máximo anterior también tendría que ver lo tendría que ver el amigo arroba están weinstein que arroba método weinstein que la tiene clara pero me parece que esto también está bien porque si me hizo este recorrido me está haciendo un retroceso vamos a hacer un poquito más para acá me hizo un retroceso el papel llegó a este máximo disculpenme porque el fibonacci el fibonacci no es uno solo el fibonacci hay que ir buscándolo hay que ir encontrándolo para ver que es lo que más se ajusta y este se ajusta más al que tracé ahora que al que tracé antes o sea no modifica el mínimo modifica el máximo que es totalmente válido este es un fibonacci que lo tracé hace tres semanas si quieren cuando el máximo era era otro el máximo de este fibonacci es este 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 es el fibonacci que hubiera trazado este día el viernes cuatro o el viernes once de abril este día que termina que termina la mecha lo ven que termina en 40 69 yo hubiera trazado este fibonacci y lo hubiera dejado porque tengo un máximo y retrocede entonces lo lo estudio miren vamos a seguir ajustando si este me gusta más todavía acá tengo esta pata hace un retroce uy lo moví y ahí tengo esa pata todos son son válidos estos fibonacci no tengo esta pata lo estudio este día y hace el retroceso y sale pero también puedo decir tengo esta pata que es la que anulé antes hace un red a este a este punto al de hace tres semanas esto es del 18 de abril hace esto retroceso sube al 100% y por ahora tenemos un retroceso al 38.2 y ahí vemos no creo que venga más abajo no lo creo pero volvemos a la visión más grande más más generosa panza si esto empieza necesitamos un par de semanas de confirmación a no ser de que se mande una cosa muy empinada esta semana que viene y esta panza haga inmediatamente una curva para arriba y si lo llamamos Eichi acá está dentro de la nube en el ADR en el ADR estaba afuera de la nube y acá está dentro la nube esa es la diferencia que hay en el trazado del CDR y bueno estamos ahí estos son tomas de decisión de este que tiene que ver con la estrategia pero miren los volúmenes el RCI eso está todo en orden bueno listo el vale está bien Tenari ya vimos a ambos le falta parte de la de la curva y el Merval hoy mal muy mal Merval Wicli pero está ahí está en el Tenkan no pasa nada va a apoyar acá seguramente mañana cae un poquito y sale o no apoyó en este en este en esta línea es muy clara esta línea esta línea tiene este referente ahí en esa línea apoyó este es un un soporte muy claro una resistencia y soporte sale no lo tolera entra toca una dos tres cuatro cinco lo rompe hace un pullback y sale o vuelve hasta la media de treinta pero estamos bien estamos en una zona bien bullish no hay no hay no hay que salir corriendo hay que bancarse el chubasco a nadie le gusta ver la cuenta comitente en rojo perdiendo dos tres cuatro puntos hoy yo perdí dos puntos y medio de la comitente pero bueno es un ajuste estoy contento porque vendí porque había vendido este yo había vendido vale en 41 después se me fue para arriba y dije chau la perdí y bueno hoy lo recompré en 37 así que siempre vuelve el precio siempre vuelve y el merval también lo vamos a tener a mano bueno señores esto ha sido todo los tips van por por twitter durante la jornada se hará un videito de trece minutos catorce minutos no los quiero entretener más a disfrutar de la noche de este martes gracias por participar de la noche